¿Qué tal esa foto del chillón? Buena toma, chillón. ¡Ah! ¡Hey, Jimmy! Pues vamos a empezar con esta ensalada fresca. De repente, sí, llegamos a la monotonía de las ensaladas. ¿Qué le hacemos a la ensalada? Y no pasamos de la lechuga, de tal cosa, de tal cosa, y nos encerramos en una, pues, ahora sí que una ensalada, pues, monótona. Aquí el rollo es echarle colorcito, echarle de todo, echarle un poco de almidón, un poquito de proteína, un poquito de todo. Así es que ahí van los ingredientes de esta súper receta. Anoten. Para esta receta vamos a utilizar, para la ensalada, una bolsa de mezcla de lechugas, dos y tomates sin semilla y cortados en gajos delgados, un pepino pelado y cortado en rodajas, media jícama pelada y cortada en bastones, 200 gramos de champiñones fileteados, 200 gramos de queso panela cortado en cubos, vinagreta, media taza de aceite de oliva, va a tener también dos cucharadas de mostaza de yón, dos limones, solo el jugo, sal y pimienta, a su gusto, placer y parecer. Bueno, vamos a poner un poco de la lechuga. La mezcla de lechugas tiene una gran ventaja, que, pues, bueno, de entrada tienes las lechugas de afuera, tienes las lechugas moradas, tienes el corazón, el centro de las lechugas, entonces tienes la parte de afuera de una lechuga, es la que tiene más propiedades, es la que más le da el sol, y entonces es la que más vitaminas va a tener. Al centro, a lo mejor tiene menos concentración de vitaminas, pero tiene un tipo de fitoestrógeno que es amarillo, que es de los más potentes que hay, que es el que más ataca los radicales libres, también vamos a tener este tipo de betacaroteno, que es un betacaroteno rojo, que este también ayuda a combatir, pues, todo aquello que nos hace daño, todo aquello que nos intoxica. Estamos hablando de una fuente proteica muy importante, digo, una fuente de fibra muy importante, también contiene mucha agua, entonces también estamos hablando de un alimento que es bajo en calorías, ¿no? Vamos a poner un poco de jitomate, más de betacarotenos, poquito de jitomate, vamos a... ¿De dónde las ponemos? Vamos a ponerlas aquí, aquí, no, espérate, aquí como si fuera un volcán en erupción. ¿Les suena familiar? No manches, ¿ya no? Don Goyo, ¿que quién dijo que andaba dormido? Ja, ja, ja. Que no manches, los eclipses, aquí el Don Goyo bien contento, y la mujer... Mmm... Ja, 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 ja. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo creo que le duele la cabeza o algo así, no sé por qué, pero bueno. Ay, yo creo, yo creo. Bueno, vamos a poner, este, un poco de pepino, que el pepino, si pueden conservar la cáscara, sería maravilloso. Para aprovechar un poquito esa vitamina D que tiene la cáscara, la vitamina B, todo el sistema nervioso central, ahí va a estar, ok. Vamos a poner también un poco de jícama, que oigan, es un producto mexicano, tiene muchísima agua, no me lo tachen de que engorda, porque hay mucha gente que se pone a dieta y dice, ¿verdad que no puedo jícama? Porque tiene, ¿cómo me dicen? Sí el almidón no, pero me dicen porque tiene mucha azúcar. Sí tiene almidón, que es un tipo de carbohidrato. El carbohidrato entra al cuerpo y en cuanto llega al intestino se hace azúcar, ¿por qué? Porque así es el metabolismo de los carbohidratos, se hace azúcar. Vamos a imaginarnos que son perlitas, ¿no? Que llegan al nivel del intestino. Estas perlitas van a atravesar la pared del intestino, la pueden atravesar muy rápido o la pueden atravesar muy lento. Eso es lo que va a determinar la insulina que vamos a soltar en el cuerpo. Esto va a determinar el índice glucémico del cuerpo. Ahora, si nosotros metemos un tipo de almidón o un tipo de carbohidrato complejo, lo que vamos a hacer es que esas perlitas de azúcar, en vez de entrar rápido al torrente sanguíneo, van a ir entrando paulatinamente a la sangre y esto va a provocar que nuestra insulina siempre esté estable. Cuando los niveles de insulina suben, ya valimos gorro, engordamos o tienes ahí una predisposición a la diabetes que no queremos tener. Champiñones, ricos en proteína, que vivan los champiñones. Yo simplemente amo los champiñones porque como los pongas, son ricos, ¿no? Los pones con, así con cebollita, crudos, ricos. Cocidos, ricos. En salsa, chido. En sopa, horneaditos. En queca, deliciosos. En pizzas, en... Tienen una... Tan buenísimos, buenísimos. Vamos a poner un poco de queso panela, que ojo también, para toda esa gente que piense que el queso panela es light, perdón, se hace con leche entera, este, no es un queso que sea para la dieta. Hay otros quesos, podemos utilizar queso de cabra, queso manchego. Bueno, no, el manchego también, también está hecho con, con este, con leche entera, es más barato el panela, ¿sí? Lo que pueden hacer es, ¿qué hacer? Yo les recomiendo quesito cottage, bajo en grasa, o alguno artesanal, que están hechos, un quesito fresco, y búsquenlo artesanal, porque este tipo de, de productos nos va a ayudar a estar sanos y fuertes. Rápidamente la vinagreta, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vamos a poner la mostaza, vamos a poner el jugo de limón, vamos a poner un poco de sal y pimienta, vamos a mezclar con un globo, a esto le vamos a agregar un poco de aceite de oliva y con esto ya tenemos asegurado una fuente también de grasas importantes, ya proteína, palomita, minerales, vitaminas, todo y esto le vamos a echar a nuestra ensalada y con esto, vámonos a un corte, regresamos, no se vaya. ¡Gracias!